Algo más inesperado para ti y para mi Quiso sin darme cuenta la cabeza perdí Esa sonrisa seductora, tus besos, tus abrazos La noche de verano que contigo vivir Dale mami, baila la noche entera Que yo quiero que tú seas mi nena Unos tragos sin perder la cabeza Sácanos el miedo y que sea lo que sea Dale mami, baila la noche entera Que yo quiero que tú seas mi nena Unos tragos sin perder la cabeza Sácanos el miedo y que sea lo que sea Quiero estar siempre contigo Quiero ser más que tu amigo Todo el día en ti pensando De ti yo me he enamorado Quiero estar siempre contigo Quiero ser más que tu amigo Y todo el día en ti pensando De ti yo me he enamorado Quiero que mereces todo eso que estás hablando Y lo que pidas te daré Tu cuerpo y que sea lo 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 que sea Amorado, y otra vez, a bailar y a bailar, con quien a ver, con el rejuzo de papá, y muévete mamá, muévete, y esto es, mamá, cumbia. Música Algo de aquí no esperado para ti y para mi, yo sin darme cuenta la cabeza perdí, sus sonrisas educan, tus besos, tus abrazos, la noche de verano que contigo viví. Dale mami baila la noche entera, que yo quiero que tú seas mi nena, unos tragos sin perder la cabeza, sacanos el miedo y que sea lo que sea. Dale mami baila la noche entera, que yo quiero que tú seas mi nena, unos tragos sin perder la cabeza, sacanos el miedo y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea Quiero estar siempre contigo Quiero ser más que tu amigo Y todo el día en ti pensando De ti yo me he enamorado Quiero estar siempre contigo Quiero ser más que tu amigo Todo el día en ti pensando De ti yo me he enamorado Quiero que me des de todo eso que estás hablando Y lo que pidas te daré Tu cuerpo y el mío te juro No puedo dejar de imaginarlo Y te confieso yo también Quiero estar siempre contigo Quiero ser más que tu amigo Y todo el día en ti pensando De ti yo me he enamorado Quiero estar siempre contigo Quiero ser más que tu amigo Todo el día en ti pensando De ti yo me he enamorado Y otra vez A bailar y a bailar Tú quieras ver Con el rejuz de papá Y muévete mamá Muévete Y esto es Y esto es Moja Cumbia Chau, chau, chau